Alia Taylor-Joy, reconocida por su papel estelar en Gambito de Dama de Netflix, ha solidificado su lugar en Hollywood brillando recientemente en los premios Oscar 2024 como una de las distinguidas invitadas. La actriz de raíces argentinas no solo asistió a la ceremonia, sino que también se desempeñó como presentadora junto a Chris Hemsworth, anunciando al ganador de la mejor película de animación. En una noche trascendental para la industria cinematográfica, Taylor-Joy destacó no solo por su talento, sino por un gesto personal profundamente significativo. A través de una conmovedora publicación en Instagram, Taylor-Joy reveló haber cumplido una promesa hecha a su padre cuando era niña. El pasado domingo 10 de marzo, compartió este logro subiendo fotos y videos de su experiencia en la edición 96 de los Oscar, incluyendo una imagen especialmente emotiva junto a su padre, capturados en un momento de preparación antes del evento. La actriz recordó su promesa, llevar a su padre a los Oscars si alguna vez era invitada, un sueño que finalmente se hizo realidad llenándola de gratitud. Este gesto ha capturado la atención de sus seguidores, destacando la importancia de la familia en sus logros y su humildad a pesar de su creciente fama.